Amado Dios, Padre misericordioso Creador del Cielo, de la Tierra y de todo lo clemente que en ella existe, me acerco hasta Ti en este domingo, día de descanso y recogimiento, para darte gracias por Tu amor infinito y por cada una de Tus maravillosas bendiciones. La noche ha terminado, los primeros rayos de sol anuncian el alba y yo, lleno de esperanza y alegría, te doy gracias por todo lo bueno que haces por mí y por las personas que amo. Gracias por el techo que nos resguarda, por el pan que Tú llevas a nuestra mesa, por la salud, por las ilusiones que se convierten en realidad y por la posibilidad de despertar cada día para luchar por nuestros sueños. Señor, hoy abro para Ti las puertas del hogar que Tú me concediste. Por favor visítalo, recorre cada espacio y cúbrelo con Tu amor y armonía. Te pido que mires mi vida y la vida de los míos, nuestros anhelos, también nuestras necesidades y ayúdanos a alcanzar aquellas gracias que tanto necesitamos. Te suplico que nos rodees en alegría, nos consueles en la desesperanza y que seas nuestra roca y nuestro refugio seguro en los tiempos de tempestad. Porque Tú, Señor, eres el principio y el fin, la verdad y la vida, mi mejor amigo y mi mayor certeza. Te pido que seas Tú colmándonos de salud, de esperanza, de sabiduría y de fortaleza. Que nunca cese Tu ayuda y Tu consuelo y por favor protégenos en toda circunstancia. Libéranos de las preocupaciones y acompáñanos con Tu amor incondicional en cada uno de nuestros actos. Amado Dios, en Tus manos pongo este domingo que empieza. Orienta cada uno de mis pasos, cuida de las personas que amo, aclara nuestras dudas, llena de valor nuestro espíritu y desborda dicha, tranquilidad y prosperidad en nuestra vida. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece esto? Un hombre que tenía dos hijos le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? El primero, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, os aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que vosotros en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino a mostraros el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Vosotros, aun después de ver todo esto, no cambiasteis de esa actitud. Ni le creísteis. Ni le creísteis. Ni le creísteis. Ni le creísteis.